Pues chicos, ahora sí que sí, llega la época más bonita del año Vuelven los footies, ya sabéis que aquí nos tienen una recopilación de un montón de promociones Y vamos a ver si esto está chetado o no Todo esto que vais a ver ahora es de mi cuenta Y luego como siempre abriremos también a suscriptores A ver chicos, el primero Zapata, hay que sacar medias también para hacer SBCs O sea, que además nos han puesto bastante Mira, Pelicueta Vamos, vamos, necesito ver que están chetados Este, mira Lukaku, 88 Bueno, caminante por lo menos Vamos, vamos EASPOR, LAPOR 86, otro caminante, bien Venga, vamos Uy, mira ¿No veis chicos como hay más cartas aparte de las que han anunciado? Hay cartas especiales de todas las promociones YALO Tenemos la primera especial Mira, UNIF, LATSARI Me hallamos dos cartas especiales Tercera carta especial SHOW 86 Venga, vamos Haber 84 La clave sería sacar algún toti o algo así O por ejemplo, este comando 89 Bueno chicos Ahora es cuando vienen las batallitas Bueno Varela 90 Así da gusto chicos Mira Fosber y Griezmann Vamos a pillar a Griezmann Además, además para hacernos a Luis Díaz Y eso nos viene perfecto Luis Suárez Vale Bien Jordi Alba Estamos volando, eh Estamos volando ¿Cómo van a bajar de precio ahora los SBC? Fekir 84 Un FUTFANTASY estaría bastante bien ¡OJO! ¡OJO! A ver Walker tiene una carta mejor Porque tiene la carta central Pero esta carta de Walker no está mal Que a ver Ya no vale mucho Pero Es buena carta De hecho ese Walker Posiblemente no lo voy a meter en SBC Berratti 87 Venga, siguiente Este ¡OJO! Bueno, Rafael Varane 86 A ver, que se firma, eh ¡Oh! ¡Eh! Bueno, Frenkie Pero Frenkie 89 Frenkie era una cartaza en su día Damián Suárez 84 Efectivamente Quedan 6 ahora Otro Frenkie de John Bueno Pues ese para SBC Ese para SBC Vamos a pillar a Arthur Que a Pilicuetas hemos pillado muchos Y a ver Los cuatro últimos Alan El mercado estará desplomadísimo Ahora mismo Alexander Arnold 89 Otra carta para SBC Porque además tenemos al Arnold Todd Si tenemos al otro Vamos a pillar otro Morata más Y a ver La última de las primeras 50 Gabriel Jesús de Fuego 89 de media Escuchad chicos Esto es una sacada, eh Esto es una sacada 90, 89, 89, 89, 86 Varios 86 más Muchos caminantes Aquí Walker Coman Gabriel Escuchad Espectaculares Y creo que van a aparecer alguna más, eh No creo que muchas Pero alguna más va a aparecer Ah, mira El James Que me ha aparecido Que me hice el SBC Y ojo porque aquí escondidas Chicos teníamos más todavía Aquí otra de 82 Mertens Esta de aquí Que también Nos trae otro a Cervi Y ahora la de elección Y ahora la de elección de más 85 Cuidado con esto, eh Timo Werner de Pai Oye Oye, ni tan mal, eh A ver La carta de Werner es buena Pero sí que es verdad Que Werner tiene carta mejor Y de Pai es su mejor carta Así que chicos Ahora sí Ahora completamos ya Estas mejoritas que tenía hecho Y nos vamos a ir a abrir sobre de suscriptores Que cuidado Porque esto puede ser una locura hoy Vamos a ver Uy Ojo Cuidado chicos La primera que abrimos al suscriptor Sadio Mané Espectacular, eh A ver los sobres de 5 más 85 hoy, eh Cuidado que igual ya están chetados Ahora el primero El primero esto que es Headliner, ¿no? Varela Varela media 90 Y a ver qué viene detrás, eh Porque igual viene más de una carta especial Varela, Rodrigo, Correa, Gendouzi Joder, así da gusto, eh Así da gusto abrir estos sobres ahora Y cuidado con este sobre Que puede ser una locura 20 más 85 Cuidado que aquí pueden salir ahora 10 cartas especiales Unif la portada Unif la portada Ah bueno, tienen un 92 de media Vale, a lo mejor vienen todos detrás Las cartas especiales A ver Harry Kane Hola, 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 hola Kane Werner Laborde Danfries Hotman Lukita Di María Adidas 91 Thiago De Bruyne Jiménez Joe Gómez Mbavu Barel Madre mía, qué locura Qué locura de sobre, chicos Madre del amor hermoso Qué locura de sobre Pues nada, chicos Bienvenidos A la mejor época del año Vea, sobre de 25 más 84 Naranjita la portada Tranquilidad, chicos Porque los manos de Matt Siempre salen los primeros Así que es muy probable Que haya muchas cartas mejores Que este Guedes O sea, este Guedes no es lo mejor 100% A ver Gonzalo Guedes Rodrigo Sou Suárez Neuer Kimmich Y aquí viene Aquí viene Todo el arsenal Lukita Di María Spinazzola Habéis visto Parecía F este sobre Pero ya no es tan F Ya no es tan F Oye Muy buen sobre Sobre todo Sobre todo Por la media que pillamos A ver este qué tal Otra vez va a ser Guedes No, este no queda Este es Forsberg Forsberg que tiene 86 Bueno, por lo menos tiene más media que Guedes Y venga Ahora todo el repertorio de detrás Y lo que no sé Es si los Toti Saldrían por detrás de estos O no No lo sé eso Ya ¡Ulo! Bueno Mira el Ferran este Que Ferran este es muy bueno Ferran Marquinhos Werner Rudiger Goretzka O sea 3, 6, 7, 8 cartas especiales Y aquí 9 10 11 Y 12 Pues otros sobrazos chicos El de 20 más 85 Vamos Héctor Vale Saca un Toti 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 Que está muy bien Haaland Varela Lodi A ver quién más hay Sterling Joe Gómez Valverde Oye Sobrazo Héctor Vaya sobrazo ha sacado Choca ahí Choca ahí Vámonos Venga 25, 84 Esto es de la Champions Este quién es Werner ¿No? Werner Media 90 A ver Timo Werner Y a ver qué viene detrás Werner Y detrás De John Vinicius Que a ver No es el Vinitots Pero es una buena carta Este Vinicius Teresteggen Gabriel Jesús Oye Ni tan mal Ni tan mal Porque aquí hay cartas Utilizables Tanto Vinny Werner De John Son cartas Utilizables Aquí también tenemos Más cositas Lote de los Futis El primero Rüdiger 90 Bueno Vale Luego tenemos Campaña de la Premier Uno de tres También Que aquí Mira Madison 95 Bueno No está mal Esa carta de Madison Y nos quedaría Elección de Metamorfo Que la elección de Metamorfo También es más 95 Que la elección de Metamorfo Tenemos Ribery 98 Ribery 98 Madre mía Estamos volando Estamos volando Vaya cartaza Ese Ribery Mira otro de 25 83 Podríamos ver un Food Fantasy Como Coutinho O Totti Mbappé 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 Totti Chicos Pues sí Que salían Los Totti Que has hecho Hijo de mi vida Que has hecho Que has hecho No toques Mbappé Mbappé Totti Y ya estaría Chicos Muy fácil Y venga para terminar Los sobres De 5 jugadores Más 85 Que tenía unos cuantos Guardaos Este primero Esto que era De la Champions ¿No? Anthony Anthony 86 A ver Por detrás Creo que pueden venir Algunos más Bugueados de estos Que vienen Anthony Griezmann Mbappé Mira Buen sobre Buen sobre Solo hay un Media 85 Que es el Mbappé Vale Este no ha estado mal Venga Segundo sobre De 5 más 85 Este es One to what No Otra Otra vez el mismo Otra vez el Anthony Oye 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 Ah Que pasa Y mira Correa Que me la acabo de hacer Increíble Pues nada Este Anthony Pa de Paul Bueno aprovechando El Anthony repetido Chicos Hemos hecho una bolsa De campaña De estas de la Premier La otra No me gusta tanto Pero esta Si que Si que pueden tocar Cosillas Porque pueden tocar Los metamorfos Y pueden tocar Tots A ver Que me toca a mi Bueno Por lo menos Un media 95 Alisson No es lo que queríamos Precisamente Pero bueno Por lo menos Es una media alta Pues chicos Para acabar Acabamos con mi Héroe metamorfo A ver que alemán me toca Yo digo que me toca Ricken Con la suerte que tengo Ricken A ver Terminamos con Alemán Defensa Mario Gómez Que ya lo tengo Chicos pues no puedo acabar así Como ya tengo a este Mario Gómez Me voy a hacer otra elección De esas de la Premier Hay que acabar con algo potente Esta tiene que ser la buena Hemos metido a Mario Gómez A ver Otra bolsita de campaña De la Premier Y con esto ya si que acabamos Ya hemos visto que las mejoras de elección Las han chetado A ver el martes O sea el lunes Que es lo que nos ponen Y despedimos chicos Este vídeo Con Madre mía Bruno Fern Otro Allison Es que antes de coger a este Michel Prefiero coger otro Allison Que me dé a 95 Y lo tengo para otro Pues chicos Vamos a hacer otro No podemos despedir así Y al final chicos Para asegurarnos Que nos despedimos Con algo de calidad El Allison Que acabamos de coger Lo he metido En la elección De metamorfo Más 93 Esto es tocho Esto es tocho Si que es verdad Que el otro día No tuve nada de suerte Con el mío Pero a lo mejor hoy Es el día de suerte Así que chicos Vamos a hacer Un poquito de escondite Para acabar Después de más de 8 horas De directo Vamos a terminar Con Vale no he visto ninguno Vale El primero que veo Me gusta El primero que estoy viendo Me gusta Porque este Robertson No está nada mal Me sirve Este Robertson Me puede servir A ver El siguiente Girola Girola Me da igual ya el resto Me da igual ya el resto Me da igual ya el resto ¡Qué locura! ¡Qué locura! Girola 98 ¡Madre del amor hermoso! Girola no... Escúchame Estoy por coger a Werner Para la Gran Liga Estoy por coger a Werner Para la Gran Liga ¡Madre de Dios! Bueno chicos Pues así Así es como se cierra un vídeo Así es como se cierra un vídeo Girola 98 Girola 98 Ahora sí Dejarle like Suscribiros Y chicos Nos vemos en el próximo vídeo Creo que es el jugador Más caro que me ha tocado este año Aunque sea intransferible Más de 6 millones de monedas Nos vemos chicos Nos vemos Si juega cacho partidazo Si juega plaz temazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable